Estamos de nueva cuenta como cada viernes presentando la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín y ya estamos casi despidiendo este 2023. Seguimos trabajando para llevarle lo mejor de las recomendaciones académicas, deportivas y culturales que se realizarán en nuestra Universidad Michoacana. Y les recuerdo que hoy viernes 1 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Latuna Nicolaita festejará sus 60 años. Y la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos Magaña realizará el martes 5 de diciembre de 9 a 11 horas la capacitación para el uso del protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género de la Universidad Michoacana, que será impartida por Janet Martínez, quien es egresada de esta facultad. La cita es en el Salón de Usos Múltiples de AIA de Filosofía. Les invitamos a participar en la activación física masiva que se llevará a cabo el jueves 7 de diciembre de 9 a 11 horas en la Plaza Nicolaita y de Cultura aquí en Ciudad Universitaria. Y ese mismo jueves dentro del seminario Marcas de Fuego, Memoria, Historia y Tradición, Estudios desde el Fondo Antiguo de la Biblioteca Pública Universitaria, se realizará ya la sexta sesión donde se impartirá la conferencia Los Murales y los Muralistas de la Biblioteca Pública Universitaria, que será impartida por Rafael Flores Correa. Es artista visual y premio Erendira de las Artes 2021. La cita es a las 5 de la tarde. Para el viernes 8 de diciembre, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solózano estará celebrando sus 37 años de fundación y se realizará el Ciencia Fest, la Feria de la Ciencia, Cambio Climático y Biodiversidad. Los esperamos de 9 a 13 horas donde habrá charlas, talleres y juegos. Y nos vamos hasta la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo que se encuentra realizando una colecta para ayudar a quienes más lo necesitan. Así que ponga atención y revise su armario para que puedan donar ropa de invierno y cobijas que se encuentren en buen estado y sobre todo limpias. La campaña Abriga con Amor busca recolectar prendas en buen estado para aquellos que más lo necesiten. Todas las prendas serán recibidas en la Torre Administrativa de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo que se ubica en Avenida Universidad Número 1000 en Temendao. Y con esta recomendación llegamos al final de la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita. En la cámara mi compañero Israel Nieves González y en el teleprompter Fernando Jaramillo Estrada. Tenemos una cita el próximo viernes aquí en TV Nicolaita. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo 106 años de su fundación.